Y puros corridos de pesebrera mijo, para toda la raza chilenera de mi bonito país. Somos gente de corral, y amigos de los buenos, cuando llegan las derrotas, se quedan los verdaderos, y los que son de mentira, solito emprenden el vuelo. Aquí apoyamos en todas, o no apoyamos en ni una. Se respeta la palabra, como si fuera escritura, y si no es por lesión, aquí no se pagan multas. Los caballos están pa' correr, conversando se arman carreras, aquí no se pide nada, cuando son bestias parejas, pero al que quiera abusar, hay un tapado pa' su propuesta. Y los que andamos, pura gente fina de corral, mijo. Orgulloso del corral, más que corral mi familia. No nos gustan los problemas, mucho menos las envidias, pero al que brinca el cerito, hay que darle su comida. Mis respetos a esa gente, que inició nuestro corral. El que lucha cada día, pa' poderse superar, porque soñamos en laja, pronto poder coronar. Los caballos están pa' correr, conversando se arman carreras, aquí no se pide nada, cuando escolle la pareja, pero al que quiera abusar, hay un tapado pa' su propuesta.